Por venir a vernos, vuelvan cuando descubramos más cosas que son ¿Patos bebés? Muy pequeños Eso llamó tu atención Para llamar la atención de estos animales Tienes que aprender lo que dicen ¡Esto sería geniante! ¡Tan genial como elegante! Y ver cómo lo dicen ¡Eso sí que es genial! Un mes para descifrar el estilo animal Es decir... ¿Ves? Así deberíamos ir nosotros ¡Claro! Llevando a los humanos con una correa para que no se pierdan ¡Qué buena idea! ¡Me encanta la ciudad! Ah, no La correa es para que los perros vayan donde sus dueños quieren ¿Y entonces por qué los perros van adelante? ¿Pero qué huesos está haciendo? No sabía que los humanos coleccionaran popó de perro No lo coleccionan, lo recogen para... ¿Y entonces por qué lo meten en una bolsita? Ah, para ponerlo en la basura Ah, es muy extraño, vainilla En el campo se puede hacer popó donde uno quiera Y la naturaleza se encarga del resto Y supongo que allá el agua corre por las praderas Y la comida cae de los árboles ¡Exacto! Puedes perseguir pájaros y ardillas Saltar por pastizales tan altos como tu cabeza Mundo perro En Nat Geo Kids Esto cada vez se pone más loco Hay competidores en cada rincón del mundo ¿Te atreves a jugar con nosotros y adivinar cuál animal va a ganar? ¡Ay, sí! ¡Di que sí! ¡Esto es Quack! ¡Los animales campeones! ¡Amámosla!